Bienvenidos a lo que es la jornada genética para una ganadería sustentable de la cría al consumidor final. Esta actividad, este evento es organizado en conjunto por INE, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Sociedad de Criadores de Hereford. En esta edición 2023, como se habrán dado cuenta, nos vamos a quedar latu, muy cerca de lo que es donde está la Dirección Nacional de INEA, y salimos un poco de lo que era la Central de Pruebas de Quillú, que es donde en los últimos dos años hicimos actividades conjuntas entre INEA y Hereford. Mi nombre es Diego Sotelo, soy Director de Transferencia de Tecnología y Comunicación de Línea. Voy a estar acompañándolos, de alguna manera conduciendo y moderando la actividad durante la mañana. Agradecemos obviamente a todas las autoridades presentes, público general, la prensa que nos acompaña el día de hoy. Les vamos a pedir que silencien o apaguen los celulares, así no tenemos interrupción en sala. Todos habrán recibido también al ingreso el folleto que tiene el programa. Les cuento un poco cuál es el objetivo de esta jornada. El objetivo es la presentación de los avances en mejoramiento genético, en calidad de carne y ambiente. En concreto, las exposiciones técnicas que vamos a tener hoy estarán centradas en lo que es la eficiencia del uso de energía, crecimiento y reproducción de vaquillonas, emisión de metano, eficiencia de conversión y calidad de carne, área de ojo de bife y genética. Así como también tendremos un espacio al final para que de alguna manera nos desafíen con los futuros retos de la ganadería uruguaya para continuar aportando a lo que es el desarrollo sostenible. Como les decía, todos tienen el programa, que es el que vamos a tratar de seguir en la mañana del día de hoy. Primero, y en unos breves minutos, vamos a proceder a la apertura institucional, que va a estar seguida por dos bloques de presentaciones. Esos dos bloques van a tener tres presentaciones de 20 minutos cada una. Y al finalizar, vamos a hacer, en el living que está ahí armado, las preguntas a los tres expositores de cada bloque. Con lo cual, al terminar el primer bloque, que está previsto que sea alrededor de las 10 y media, vamos a tener un corte para el café en el hall. Y luego vamos a tener otro tercer bloque, otro segundo bloque con tres exposiciones. Vamos a tener un número de WhatsApp, que en breve se va a estar mostrando en pantalla, que es el 099-644-609, se lo voy a estar volviendo a repetir y lo van a ver en pantalla, para hacer preguntas por WhatsApp a los expositores. No dejen para el final, si tienen alguna pregunta, sino que las pueden ir formulando en la medida que las preguntas les vayan ocurriendo. Luego del segundo bloque, próximo a las 12 y cuarto, la idea es estar procediendo a la clausura. Vamos a contar ahí con la presencia del ingeniero Ignacio Bufa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y si más o menos cumplimos con el horario, nosotros, los expositores, y todos al ingreso y salida de los cortes, en el entorno de las 12 y media, 12.45, vamos a estar finalizando la actividad de esta edición 2023 de la jornada que hoy nos ocupa. Así que, bueno, sin más, voy a invitar al ingeniero agrónomo Nicolás Yoh, que nos acompañe para la apertura, que es el presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford, y a nuestra investigadora Eli Navajas, que es investigadora de INEA, pero además es quien siempre está muy cerca de todos estos trabajos que hoy se van a estar presentando hoy, desde el trabajo conjunto de INEA con la Sociedad de Criadores de Hereford. Antes de darle la palabra a Nicolás Yoh, quiero transmitirle el saludo de José Bonica, el presidente de INEA, que por un problema de salud iba a participar en la apertura, pidió que lo excusáramos, dijo que capaz que pasaba a saludar, así que capaz que lo encontramos en algún momento, pero no nos va a estar acompañando protocolarmente en la apertura. Así que, bueno, agradeciéndoles la presencia a Nicolás y a Eli, le damos la palabra al ingeniero Nicolás Yoh, presidente de Hereford, para que le dé una palabra de bienvenida a los asistentes. Está prendido, tenés que hablar nomás. Ahí. Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta tercera jornada anual de genética. Una vez más, nuestro propósito es poner a disposición de ustedes, de todo el sector ganadero, los resultados de los ensayos que llevamos adelante en conjunto con INEA. Queremos que lo ha realizado en nuestra central de pruebas de Quillú durante 10 años, en conjunto con lo generado de las estaciones experimentales de INEA, amerita convocarlos para dar cuenta de los avances logrados. avances que creemos son relevantes, no solo para nuestra raza, sino para la ganadería en su conjunto. Seguiremos sosteniendo siempre que la genética, el mejoramiento genético, el progreso genético, basado en la investigación y la ciencia, tienen un rol a cumplir en la sostenibilidad de los sistemas ganaderos. Por eso lo del título Genética para una ganadería sustentable, marca de esta jornada y al mismo tiempo objetivo institucional. Una vez más, reiteramos nuestro fuerte compromiso con la ciencia y la investigación. En todos los ámbitos, no solo en el agropecuario, nuestro futuro como nación recae en gran medida en lo que podamos avanzar en materia de innovación y tecnología, en la generación de información y conocimiento. La Sociedad de Creadores de Hereford estará siempre dispuesta a colaborar y ser parte del Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, poniendo a disposición nuestros recursos humanos, técnicos, directivos y nuestros recursos de infraestructura, en particular nuestra central de pruebas de Quillú. Por último, queremos pasar a los agradecimientos. Por supuesto que a INEA tenemos una relación muy larga, de muchas décadas, en distintas áreas, en lo que significa nuestra tradicional evaluación genética, pero también esta área en la que desarrollamos estos proyectos de investigación, por tanto, reafirmar nuestro compromiso de trabajo en conjunto con dicha institución. En particular, en INEA, agradecer a los disertantes que hoy nos acompañan por el esfuerzo, por la dedicación de llegar a esta fecha con las presentaciones y los resultados de los ensayos que vamos a conocer. También, como estos ensayos, estos proyectos vinculan otras instituciones del ámbito académico, queremos agradecer también a la Facultad de Agronomía por participar de esta jornada, y bueno, en particular a la disertante que nos acompaña hoy. También al Instituto Nacional de Carnes, por aceptar la invitación a participar de este evento, a las autoridades, a los técnicos y también al disertante que hoy nos acompaña. Y bueno, por último, por supuesto, a todo el equipo de Hereford, todos quienes participan en la organización, al staff, a los técnicos, a los directivos, a los integrantes de las comisiones de genética. Bueno, muchas gracias por poner empeño y mantener y cumplir este objetivo que nos hemos definido de generar esta instancia año tras año. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Yo le damos la palabra a nuestra compañera de línea bajas, investigadora principal de INEA. Buenos días. Está prendido. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. A los que están visitando, inquietos para conocer los resultados que vamos a presentar, y también a los expositores que forman parte de este equipo. Yo quería solamente hacer un par de reflexiones o comentarios. Uno tiene que ver con este tipo de instancias que son reflejo de las colaboraciones público-privadas. Este es un gran ejemplo de ese tipo de iniciativas que son las bases de desarrollo. Si ustedes piensan, el mejoramiento genético y la institucionalidad alrededor de los sistemas de evaluaciones genéticas es, desde larga data, un ejemplo de colaboración público-privada, generando herramientas para el sector. Y en particular, toda la iniciativa que se ha hecho en Kiju, orientado a eficiencia de conversión y ahora metano, y que se van sumando nuevas características, es un ejemplo más de esta importante colaboración. Y tomando un poco las palabras de Nicolás, ese esfuerzo que hemos hecho, no solamente de INEA, sino trabajando conjuntamente con varias organizaciones académicas y públicas, generadores de política, y hoy están acá. Está la Facultad de Agronomía, que ha sido un importante socio y que también va a presentar resultados. Está el Instituto Nacional de Carnes, que ha sido un socio desde el inicio de que empezamos a trabajar en eficiencia de conversión e integramos las medidas de calidad de canal. Porque, bueno, se complementan lo que son la visión de la generación de las redes y de las colaboraciones público-privadas con un enfoque sistémico, pensando más que nada en dar respuestas a desafíos, que hoy capaz que no vemos tan claros, sabemos que están ahí y en los cuales hay que dar respuestas. Y si bien se ven en el largo plazo, la generación de información tiene que ser hoy. Y así fue que empezamos y se empezó a trabajar en eficiencia de conversión, que INEA y Jerefonan apostaron a trabajar en estos temas con el apoyo del Ministerio, y estoy hablando del 2014, para llegar hoy a estar presentando, a tenerla disponible la herramienta de mejora genética, apostando a una ganadería sustentable, con herramientas que hacen el mejoramiento genético porque el EPD está en la evaluación genética, y pensando en, con esa visión sistémica, pensando en no solamente la fase de crecimiento que es lo que estamos midiendo en este momento en Quijú, sino cómo eso puede influir en otras características. Y nos vamos a los sistemas de cría, nos vamos a la calidad de carne, nos vamos a las invernadas en confinamiento y vamos expandiendo la información que vamos generando. Esa es la visión sistémica. Y por supuesto que el gran desafío más reciente que hemos tomado la aposta para asumir es el tema de las emisiones de metano y cómo podemos trabajar en herramientas que manteniendo el equilibrio, pensando en las dimensiones de la sustentabilidad, podemos generar y dar respuestas. Y bueno, y apostar también a que como país poder posicionarnos, generar información, y también apostar a dar respuestas a los compromisos internacionales, posicionarnos como país a nivel mundial, y bueno, y ser eco también de iniciativas como la que se presentó recientemente del Banco Mundial en términos de financiamiento global. Esa es la apuesta. Hay mucha gente involucrada. Me cuesta agradecer y no olvidarme de las instituciones, pero son muchas las que están participando y apoyando, y han generado un soporte importante para poder hoy estar generando y presentando información en lo que es la tercera jornada consecutiva de presentación de resultados en esta iniciativa. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias.